Con el ritmo No te invito a caminar Para que estu Shit Enfase todas las vistas Y el camino Te invito a caminar Pero que estu? We caminando y de pronto El chico se parece En el chico se parece Por lo largo De un poco Y además Hoy se está en el frango Y aquí está bei De una patinita Para que estu? Por lo largo De un pollo Para que estu? Porque el chico se parece En el frango Y de una patinita En el frango Y es el chico Y es el chico ¡Suscríbete! 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 La Cámara de la Cámara 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 Hay muchas caracolas, hay muchas fechas de índios, hay muchas de pescas, y hay un aspeto grabado, se debe bien cerrar hacia adelante, mira, la ventaja es de la que se necesita para que los porcentajes te llevan a posar su propio marido. Hay muchas caracolas, hay muchas caracolas, hay muchas caracolas, hay muchas caracolas y tiene muchas caracolas, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aire! ¡Tú! ¡Tú que nos creas! ¡Tú que nos creas a través de tu aliento! ¡A través de tu aliento de vida! ¡Ata! ¡Ata! ¡A través de tu aliento de vida! ¡A través de tu aliento de vida! ¡Alíganos! ¡Fontalécenos! ¡Tráenos la buena! ¡Vuelva y libera a nuestros efectivos del tiempo! ¡Llévanos a través del riesgo! ¡Nuestro mensaje de paz a la tierra! ¡Petecina ser la salida! ¡En el aliento de aire! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!